He traído una noticia que os pudo interesar A las personas que sufrís las palomas en vuestros balcones, terrazas o lo que sea Hasta que nos dé Isabel Díaz Ayuso esa planta que nos prometió en las elecciones Os he traído aquí ideas para plantas Ideas para plantas Ideas para plantas que necesitamos en nuestra casa para ahuyentar a las palomas Ya sabéis que yo he tenido un montón de palomas y de todo tipo de pájaros en mi terraza Que no se han ido con absolutamente nada Que había gente que me decía matalas pero yo no puedo matar a un animal Lo siento mucho, no es mi rollo He puesto de todo, he puesto un cuervo de plástico, un búho Las palomas se cagaban encima, les daba igual Así que hoy he encontrado esta noticia Y he dicho, voy a compartirla con la gente Porque sé que muchos y muchas todavía me habíais dicho que también teníais problemas Con el tema de las palomas Pues aquí van 5 plantas de exterior que ahuyentarán a las palomas de tu balcón o terraza A ver si es verdad porque es del español, también os digo O sea que fiaos lo justo Pero oye, si nos van a regalar una planta Pues ya aprovechamos y pedimos una de estas A ver si funciona Entonces Dicen por aquí Si estás cansado de las molestas palomas que invaden tu balcón o terraza Te mostramos las plantas de exterior Que tienen un aroma repelente Que las mantendrá alejadas También te digo, si huelen a pies Igual tampoco quiero yo salir a la terraza Lo cuenta Cintia de la Paz Dice, cuando llega el buen tiempo A todos nos gusta empezar a disfrutar de más momentos de relax en la terraza o el balcón Pero en ocasiones nos encontramos con algunos factores Que nos impiden poder disfrutar al máximo de esta zona exterior Vale Remedios para hacer frente a las palomas Lavanda También te digo, a ver Recomiéndame una planta que dure un poco Porque luego hay plantas que son delicadísimas Lavanda La lavanda es una de las mejores plantas para poder hacer frente a las palomas De forma que puedes colocar en tu balcón un tiesto con ella para ahuyentarlas Tiene un aroma dulce y floral que resulta agradable y relajante para las humanos Sus flores coloridas son una adición perfecta para cualquier balcón Resulta desagradable para las palomas Hombre, a ver Las palomas que se comen chicles y mierdas de perro Pues o huelen a lavanda y se van corriendo Lo entiendo perfectamente Romero El romero es otra de las grandes soluciones a tener en cuenta para ahuyentar a las palomas Emite un fuerte aroma Que las palomas detestan Asimismo es fácil de cuidar y pueden llegar a crecer en todo tipo de climas Ojo, fácil de cuidar Punto para el romero El romero tiene múltiples usos Cactus No cactus, no que tengo perro y con lo tonto que es Que seguro que se pica, eh Porque el bluchi la verdad Bluchi tiene muchas cualidades Pero la verdad es que no fue el perro más listo de su cama, eh Vamos a decirlo bien No fue el perro más Es listo para algunas cosas Para lo que quiere es listo Es rápido, rapidísimo Ahora Si hay un cactus Igual se lo intenta comer Es de esos perros Es de esos perros Yo, es así Yo le quiero igual Pero es así Bluchi, ¿quieres venir a saludar? Pues no sé, ves Bluchi no viene porque se le asuda todo Hierba gatera La hierba gatera funciona como repelente para ahuyentar palomas Así es que aunque se trata de una planta que resulta irresistible para los gatos Su fuerte aroma a menta es desagradable para estas aves Ojo, recordamos que la hierba gatera es una planta de hoja perenne Que crece en prados y terrenos sin cultivar Que puede tener hojas en forma de flores lilas O amarillentas y además se caracteriza por desprender un peculiar olor a menta Vale Albahaca La albahaca no Ya os lo digo yo Yo tuve una planta de albahaca Me duró dos días Con lo cual hay dos opciones Para nosotros y nosotras Que somos gente que evidentemente se nos mueren las plantas No somos expertos en plantas Yo veo la hierba gatera Que no es fácil El cactus Y el romero Que pone que es fácil de cuidarla La lavanda también dura poco Estáis diciendo por aquí De tan irresistible que mi gata pasó de ella Que no veas Ahora la palmera que tenía Se la zampó entera Oh dios Oh dios Mal torres infartantes están diciendo Ahí yo he puesto la Aurelia y la lavanda Para ahuyentar a las cucarachas Ah también ahuyentando a las cucarachas Para que veas Y la menta La menta es la de la gatera ¿No? La que huele a menta Pues ahí os lo dejo Eh para que veáis Información de servicio público Yo que me preocupo por nuestros problemas Que tenemos en la terraza Ahí lo tenéis Entonces